Este es un mensaje de alerta para Bogotá, para los bogotanos, pero también para los colombianos. Las cifras que acaba de revelar el DANI sobre el crecimiento de la economía en Bogotá son dramáticas y prácticamente una radiografía de lo que está pasando en Colombia. No vamos bien, lamentablemente, y tenemos que reaccionar para mejorar. Presidente Petro, le pido el favor de que no siga jugando con la economía y alcaldesa Claudia López, por favor, no siga lavándose las manos. Ustedes se tiran la pelota del uno al otro pensando que todos los demás somos bobos y sabemos perfectamente que la crisis la han causado ustedes. Yo sé que las estadísticas son frías, pero lamentablemente siempre esconden una dura realidad detrás. El Producto Interno Bruto de Bogotá, o sea la economía de la capital, apenas creció el 0.2%, la construcción cayó el 13%, la industria cayó el 5% y obviamente el comercio el 3%. Todo esto se traduce en angustias. En primer lugar para los ciudadanos que cada día tienen menos plata en su bolsillo, menos capacidad de llenar la nevera o pagar la educación de sus hijos y por supuesto para los comerciantes, para los pequeños empresarios que cada día les cuesta más trabajo pagar la nómina, obviamente pagar los impuestos y también los trámites burocráticos del Estado. Presidente Petro, en su afán de pelear con los empresarios, en llamarlos esclavistas, en nunca reconocerles ningún aporte a la sociedad, está causándole un grave daño al bolsillo de los colombianos, pero sobre todo a su gobierno. Le está metiendo un palo en la rueda, básicamente porque el empleo está decreciendo, está cayendo. En construcción en Bogotá cayó el 7%, en industria cayó el 14% y en actividades financieras el 5%. Presidente, la mejor política social es la generación de empleo. La economía necesita respirar, necesita resurgir, los ciudadanos necesitan sus empleos, sus ingresos, los empresarios necesitan producir. Lo claro acá es que la pelea no es contra el sector privado, es con el sector privado.